A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Ferreira, defensor de los motociclistas Les deseo una feliz noche Estamos aquí para presentarles a ustedes El mejor programa de la televisión El más visto Por toda la teleaudiencia Congregamos, gracias a Dios La audiencia de los demás programas de televisión Y de las emisoras de radio Por cuanto este programa se hace Cuando ya todo el mundo ha salido de trabajar Ha ido al gimnasio Ha salido de las reuniones, de las comidas Las amas de casa ya han arreglado a sus hijos Ya han arreglado las cosas de la casita Se acuestan a dormir a las 9 de la noche Y de 9 a 10 Mientras se quedan dormidos Vean un programa Pero no ven cualquier programa Sino el mejor En donde transmitimos todo lo que ocurre En Bucaramanga, en Colombia Y en el mundo De una manera que A usted le gusta Porque es la forma en que usted habla Por eso tratamos de complacer A nuestros televidentes Comencemos Mire como es que están robando motos y bicicletas Cuando los dueños de esos vehículos Que quieren venderlas Ponen avisos en la prensa Los delincuentes se enteran Les dicen Déjenme la moto para ir a dar una vuelta Pero présteme los papeles Porque de pronto me pesca la policía Y me quita la moto Y el que pierde es usted Mentira Pilas Porque así Como están robando en Pamplona Han robado en Bucaramanga Siguen robando en Florida Blanca Piedecuesta y Girón Roban Y bicicletas también Mírelos Mediante abuso de confianza Hay personas que engañan A los ofertantes En internet de venta De motos y bicicletas Le piden a las víctimas Que les permita comprobar El estado en el que se encuentran Dando una vuelta Y desaparecen Muchas de estas personas Publican sus elementos Para vender Sean motos O sean bicicletas A través de las páginas de internet Las personas interesadas Buscan al propietario Posteriormente le dicen Que van a revisar El automotor O la bicicleta Que les permitan Dar una vuelta Y finalmente Se las terminan llevando Asimismo La policía Ha reportado Hurto de motos Que dejan toda la noche Por fuera de las viviendas Para lo cual Pedirán Se le autorice A la policía De tránsito Del municipio Recoger estos vehículos Por abandono Y así evitar Que se registren Más hurtos Es importante Decirle a nuestra comunidad Que de todas maneras Dejar estos elementos También abandonados Afuera de sus casas Es perjudicial Porque muchas veces Digamos Muchas personas Vándalos En las noches Aprovechan ¿Para qué? Para hacer daños Para quitar elementos Para robarse Algunos elementos Que portan estos vehículos Cuatro casos Se han registrado En los últimos días Situación que será analizada En Consejo de Seguridad Bueno Entonces ya saben No dar papaya Porque si usted da papaya ¿Qué pasa? Si usted da papaya Pues se la parten Entonces es mejor Que evite Poner avisos En la prensa Mejor llévelo A una concesionaria Yo Si usted quiere Le recomiendo Un sitio Donde puede O una persona Con la que usted puede Vender su moto Su bicicleta O comprar una O nueva Lo que sea Porque es una persona Leal y honesta Se llama Alexander Gómez Bautista Queda Si quiere póngame La dirección Y la publicidad Lo congelamos Alexander Gómez Bautista Pregunte por Ales En Taxi Taxi Avenida González Valencia Con calle 51 En toda la esquina Taxi Taxi Usted también No solamente carros Sino también motos Usted puede vender allá Y comprar Comprarle en Taxi Taxi Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Taxi Taxi Déjeme lo correr Un poquitico Para que la gente Vea la fachada De la avenida González Valencia Con calle 51 Ahí Esa fachada Ahí es donde Usted consigue los carros Bueno Eso pasó allá En ¿Cómo se llama? En Pamplona Y eso sigue pasando En el área metropolitana De Bucaramanga Pero vamos a vender O vamos a comprar una moto En Taxi Taxi Necesitamos la protección Para las motos Para nosotros ¿Dónde la podemos conseguir? Pues sencillo Consígala En Armoparts Y cuando pensemos Comer rico Tengamos una reunión Una fiesta Hagamos el pedido En Megapizza En el Mutis Frente Adentra El Recrear del Mutis Sino en la avenida En Los Rosales ¿Sabes? Por la Entre ¿Cómo es que se llama? Valencia Y salir a la carretera Antigua de Florida Blanca Ahí Megapizza Y Taxi Taxi Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Bueno Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Ya saben ustedes Megapizza En el Mutis En Cañaveral Seguimos en impacto Saludos a los amigos De motoclub Caracas Que nos están viendo en este momento Al motoclub visto en extremo También en Caracas Al Fieri Sierra Que cumplió años Esta semana A también a los señores de motoclub perros nómadas De la isla Margarita De la isla Margarita Ven a los taxistas Por eso Campolías Gómez Y un grupo de taxistas Le están proponiendo al alcalde Y al comandante de policía Que por favor A los carros Les ponga El botón de pánico ¿Qué quiere decir eso? Una alerta Una señal Que va a la central De cámaras de la policía Que se active Por GPS Ubican al carro Por donde va Donde está siendo reportado Y las cámaras de seguridad Empiezan a seguirle Y la patrulla Y la policía Para acoger a los ratas Que atracan a los taxistas ¿Cómo es esto? No lo cuenta El periodista William Eh perdón William Ramírez No, no lo cuenta Los amigos periodistas Del Canal Trump La inseguridad Continúa azotando Al gremio de taxistas Durante el mes De junio y julio 45 conductores De servicio público Fueron víctimas De atraco En el área metropolitana Ante esta situación Que ha sido expuesta En repetidas oportunidades Ante las autoridades La alcaldía de Bucaramanga Implementará una medida De seguridad Para los taxistas Está en un proyecto Para instalarle a los carros Un botón de pánico Que iría En red Con la cámara De la policía Para si un taxi Estaba atracado Se prendería un botón Entonces la policía O los mismos compañeros Acudirían A donde va el carro Los taxistas Son conscientes Que esta situación No se erradicará De la noche a la mañana Pero los botones De pánico Y las cámaras De seguridad Si podrían ayudar A minimizar Los actos delincuenciales Contra los taxistas Ayuda mucho Eso ya funcionó Hace unos 10 años atrás Y dio resultados No va a acabar Porque eso es difícil Usted sabe que los ladrones Están en todos lados Pero si va a ayudar mucho El gremio del poder amarillo Continúa a la expectativa De este proyecto De sistema de seguridad Bueno Ya saben ustedes Los taxistas Van a tener eso Y bien por Campoelías Gómez Mi amigo El dirigente De los taxistas Que no es politiquero No se pone a llevar Y a traer por politiquería Ni nada Ni a buscar Ranzacia Al consejo Nada Me gusta eso Campoelías Como otros dirigentes Si usted Les está haciendo quedar mal Porque los está haciendo Quedar un ridículo A esos dirigentes malucos De los taxistas Que se lanzan al consejo Que van de sede En sede política Pidiéndole a los candidatos A la alcaldía Y a los congresistas Plata Disque para pagarles Porque ellos le ponen No se cuantos 12 mil votos De los taxistas Mentira Ese calvito Empezó también a poner Disque no se cuantos votos Ni se como es que se llama el señor Pero Que le ponía tantos votos Y se lanzó candidato al consejo Y recibió una platota grande Y Y conste que no estoy mencionando El nombre Sino la gente Ya sabe quien es Un dirigente de los taxistas Y calvitos Hay muchos Pero usted ya sabe quien es A quien me estoy refiriendo Otro que es un buchón de primera Y que también La pasa pidiéndole plata A los candidatos A la alcaldía Y disque no se que Y a los políticos Y a la gobernación Y candidatos A la cámara Y al Congreso de la República Al Senado Pidiéndole plata también Pero no hacen acciones Como las que hace Mi amigo Campo Elías O si hacen las cosas Es solamente buscando siempre un fin Para buscar ellos La mordida a acomodarse Bueno También ojo Porque yo voy a apoyar A los taxistas Que nuevamente van a hacer Un paro Y van a cerrar la autopista Florida Blanca Los apoyo incondicionalmente Con notas periodísticas Con todo lo que necesiten Y si es del caso Pongámonos de acuerdo Con los motociclistas Porque es infame Que cuánto tiempo llevan Mamándole gallo Que sí Que le van a quitar Las fotomultas Que ampliémosle otro mes Que ampliémosle otro mes Y resulta que las fotomultas Porque los taxistas Van a más de 60 kilómetros por hora No se las han querido quitar Están violando El derecho constitucional A la igualdad En la autopista Florida Blanca Es una vía nacional Es una vía conurbana Pero nacional No pueden colocar límites De velocidad A menos de 60 kilómetros por hora Y si lo tenemos Las motos y los carros ¿Por qué los taxis no? ¿Por qué los vehículos De servicio público no? En sectores donde se puede adelantar Es un pedacito O dos pedacitos nomás Donde se puede ir Un poquitico más de 60 De resto, olvídese De resto es puro trancón En la autopista Porque nos quitaron un carril Entonces ¿Por qué hay ciertos dirigentes De los taxistas Que están diciendo que no? Que es que ya estamos hablando Con el alcalde Mentiras Parece que es que están Recibiendo mordidas De tránsito De la alcaldía ¿Quién sabe quiénes están Y ustedes saben Quiénes son los que están Recibiendo mordidas Que se están oponiendo Y que no, que no Que esperemos, que esperemos Que todavía no Cuando lo tengan adentro Sí, los comparendos Le hayan sacado bastantes multas Ahí sí van a querer chillar Y decirnos apoyemos Mentira No le crean dirigentes Hay que exigir Porque eso es mamadarrita Gallo que les tienen A los taxistas Por parte de la dirección De tránsito Florida Blanca Y la alcaldía No se puede permitir Yo apoyo a mis amigos Los taxistas Mejor vamos A comprar un buen taxi En Bracho Autos Y los cascos Los chalecos Este fin de semana Hay promoción de cascos Cascos cerrados Así Desde 40 mil pesos Cascos abiertos Desde 30 mil pesos En Fort Place La atiende el motociclista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Fort Place Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Bueno ya saben Avenida La Rosita 1815 Las tinas Los lavaderos Los jacuzzis Los maniquíes Todo en Fort Place Pero Los cascos Los chalecos En Santanderiana De cascos Chipichape La casa del motociclista En la carrera 18 Con calle Avenida La Rosita Y calle 48 Fort Place En la calle 48 Con 18 O Chipichape Perdón O Fort Place Y la Santanderiana De cascos En la calle 50 Bajando por la Concordia Entre carreras 18 Y 19 Ya saben Fort Place Porque son mayoristas Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Veamos a continuación Como en video Quedó registrado Otra Bestia Otra mula Que se cree muy macho Que no acepta Que no fue varón Para sostener a una mujer Con amor Sino que siempre la agredía Siempre la cascaba Porque ella No lo dejó entrar Al apartamento Donde ella vivía Ya lo había sacado de ahí Porque el tipo Como un perro Siempre ladraba Y golpeaba Y maltrataba a esa mujer Pues Con un palo llegó Y con un cuchillo Agredir a la mujer Gracias a Dios Ella gritó Los vecinos Se dieron cuenta Alertaron Y el tipo Se dio cuenta De que llamaron a la policía Y fue cobarde Ahí sí no enfrentó A los hombres No enfrentó a los policías No enfrentó la agresión ¿Quién es esta mujer? Que otra víctima más De agresión De la cobardía De los hombres Ella es Diana Balbuena Quien hace algunos años Comenzó un romance Con este sujeto Del que nunca pensó Que entregarle su corazón Sería su peor error No, con él empezamos Hace seis meses Empezaron La violencia intrafamiliar Hace como dos años Y medio Diana suministró Este video En el que se aprecia El hombre intentando Ingresar a la fuerza A su apartamento El hombre rompe la puerta E intenta agredir A la mujer Con un cuchillo Cuando sentí Fue que metió Un palo Por la puerta Y empezó A forcejear Entonces Yo le gritaba Que cuidado Que cuidado Entonces Él estaba tratando Con un cuchillo De abrir por la ranura De la puerta También Pero yo no lo dejaba Porque tenía miedo Entonces El cuchillo cayó al piso Él entró Y en medio de desesperación Él cogió el cuchillo Y cuando se me botó Yo le decía Que no, por favor Que no, que no Que no me fuera A pegar con el cuchillo Según Diana El hombre la agredió Y la dejó en el apartamento Ya cuando lo del cuchillo Que estaba adentro Y todo eso Un vecino escuchó Entonces Él me dijo Va a llamar a la policía Entonces Yo le dije Sí, llámela, llámela Porque me van a matar A cuchillo Entonces A lo que él escuchó eso También eso Lo alarmó Y entonces Salió Y no quiso esperar A que llegara la policía Ni nada La mujer quiso denunciar Este hecho Porque manifiesta Que estaba cansada De las amenazas De Casio Jeto Desde hace algunos años Bueno, increíble Pero esos cobardes Son los que no merecen Llamarse varones Los que uno Cualquier varro Puede coger Y trompear Así facilito A ver qué tal macho es Lo malo Es que Bueno, lo bueno Es que hay mujeres Como ella Que son unas berracas Lo malo Es que hay mujeres Que son felices Que el marido Le den la jeta Vuelvo y les cuento La historia Hace unos 12 años Yo venía en mi moto Por la carrera 27 Y al llegar Antes de llegar Al parque Turbay Vi que un tipo Estaba cascando Una mujer Pum Le pegaba Pum La vieja caía Y se levantaba Y el tipo Ta la levantaba Y en el piso Le daba pata también Uy, me dio una bronca La moto Yo ni le puse la pata Yo la boté Y me le boté al tipo La moto cayó Y me le boté al tipo A ver, cabroncito Qué tan berraco es usted Con las mujeres Venga a ver con un macho Le pegué una tandeada Y cuando lo estaba Cascando en el piso ¡Pah! Sentí un golpe aquí Jue madre Me rompió la cabeza Con la punta De la zapatilla Del tacón Me lo metió por aquí Y me rompió ¡Déjelo! Él es mi marido Y puede hacer conmigo Lo que quiera Ahí sí Yo no me volví a meter A defender a ninguna mujer Lo malo es que Uno no sabe Cuándo es un ladrón O cuándo es un marido Violento O un novio violento Y ahí sí Le da tristeza A uno no poder Defender a la mujer Pero bueno Al menos uno coge el teléfono Y llama A volarme a un escándalo Para que el desgraciado Se calme Y si la vieja es víctima De agresión del marido Pues que lo judicialice Pero hay viejas que no denuncian Piensan que es que Dios No las respalda Si les dan el ajete Y si las deja el marido No, no, no Mejor vamos a comer rico Allá al lado del parque Turbay en Carbonileña En el Cañaveral Al lado de Comutrasán Y diagonal A la iglesia La consulata del Mutis Y las motos Los carros Vehículos Que usted quiera vender Pregunte por Alex Bautista O por Lorenzo Y Lorenzo Perdón Alex Gómez Bautista O Lorenzo Bautista Y Pedro Bautista En Tachitachi De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga Gracias a Dios Hoy cayó un aguacero Gracias a Dios Ese aguacero Fue una bendición Para la ciudad Porque la refrescó Pero Dios permita Que Dios haya sido Bondadoso Y haya escuchado Las súplicas De los campesinos De Lebrija Y de la mesa De los santos De los santos Hacia adentro De unas veredas Que están sufriendo Porque hace Más de dos años No llueve En Lebrija La gente ha tenido Que salir con platones Los campesinos Están llevados Pero también es culpa De los mismos campesinos Y de los dueños De fincas Por esa sequía Que está pasando Se secaron los caños Las quebradas No hay agua Culpa de ellos ¿Por qué? Porque no han sembrado Arbolitos No han sembrado Plátano Guadua Bueno Todo lo que Retenga el agua Con sus raíces Cualquier tipo de árbol Pregunten por las especies En el ICA En cualquier Entidad Del estado Les regalan La semilla Les regalan todo Para que Planten En las cañadas Siembren Esa clase de árboles Y los protejan Y no tumben No quemen Por esa razón Nosotros mismos Los seres humanos Somos culpables De la desgracia Que nos está sucediendo Como en Lebrija Mire lo que está pasando Apenas inicia El fenómeno del niño En el departamento De Santander Y ya son varios Los municipios Que se encuentran Fuertemente afectados Uno de ellos Es el municipio De Lebrija En donde las quebradas Que abastecen Al casco urbano Y varias veredas Se secaron completamente Las fuentes hídricas Que abastecen El acueducto Se secaron Por consiguiente En ese momento En Lebrija No hay agua En el casco urbano Se encuentran afectadas Cerca de 23 mil personas Más el área rural La quebrada Piedras negras Se secó Por parte De la gobernación De Santander Lo estamos Colaborando Con vehículos Cisterna Para que Con los vehículos Que contrate La alcaldía municipal Lo mismo Que los bomberos De Lebrija Y combustibles Que le estamos Suministrando Coloquen en ejecución Su plan de contingencia Para atender A la comunidad Razón por la cual El coordinador De gestión del riesgo En el departamento De Santander Hace un llamado A toda la ciudadanía Para que el uso De iniciación Los meses De julio Agosto Y septiembre El llamado A todos Los santandereanos Es que Economicemos el agua Los alcaldes Que coloquen Sus planes De contingencia Limpian Sus cuencas Hídricas Comenzando Por el Aseo personal E indicó Además Que el fenómeno Del niño Se extenderá Mínimo Hasta el mes De septiembre De este año Pues Dios quiera Que la gente Se prevenga Pero mire Yo no quiero Solamente Que el señor Director De atención Y prevención De desastres Tenga que decir Que es que hay que cuidar No, mire También la gente Que nos cuida Hay que sancionarla Para eso está La corporación De defensa De la meseta De Bucaramanga Para eso está La policía ambiental ¿Cómo es posible Que hayan finqueros Que estén Talando el rastrojo Quemándolo Se volvió un desierto Recuerda en el río negro La nota que pasé Hace como unos Dos o tres meses Que un tipo Dueño de una finca Peló toda la finca Le tumbó Todos los árboles De una montaña Que había Tumbó Toda una ladera Toda una montaña Pero grandísima Muchas hectáreas Por eso le metió Candelas Se están secando Las fuentes de agua Y allá nunca Yo escuché Que haya llegado La corporación De defensa De la meseta Ni que tampoco Hayan llegado Los de la policía Ambiental Y capturar a ese tipo Porque eso es delito Ambiental Eso tiene cárcel Pero no Es que no solamente Hay que recomendar Hay que sancionar A los desgraciados Que acaban Con las bendiciones Que Dios nos ha dado Eso así No se puede permitir Bueno Vamos mejor A hacer la revisión Técnica De los carros De las motos De los automóviles En CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Félix González De la isla Margarita Para Linda Maldonado Para Maritza Osorio Que nos está sintonizando Para el presidente De los renegados Alirio Mantilla Y los 20 renegados Que van mañana Para Pailitas En el departamento del Cesar Donde les tienen un asado Donde les tienen Algo muy especial Porque este fin de semana Son las ferias y fiestas Del pueblo Y allá van a tener El desfile de jarristas De los renegados También para Andrés De Oro Noticias Para Carlos Reyes Mi hermanazo Mi amigo de Morro Rico Que nos está sintonizando También Como a Su esposa Lilia Y a sus hijitas Carlito Maldonado Carlito Reyes Perdón Es una persona que yo aprecio Bien mucho Bien Morro Rico Dice que la policía ambiental No sirve para un carajo Esa persona Un habitante de Morro Rico Denunció un brote De caracol africano En el parque Y que solo horario De oficina Era que atendían Las llamadas Como así ¿Qué le dijo usted A ese tombo? Que el que le contestó Que solo atendían Horario de oficina Oiga y esos estúpidos Es que pensarán ¿Qué? Que los policías Tienen horario secretaria No, los policías Son policías Y no que se larguen Si no irme para esa vaina Pero hay que denunciarlos Ojalá usted haya grabado Esas grabaciones Y se las lleve directamente O me las mande a mí Yo se las mando Directamente al general Así como le he mandado Sitios donde venden drogas Sitios donde tienen armas Ñelos que son atracadores Las placas de la moto La dirección de donde viven Para que le hagan extinción De dominio Pierdan la casa Y pierdan la moto Pierdan el vehículo Y ojalá tengan cuentas pendientes Y los cojan armados Para que pierdan la libertad también ¿Qué tal eso? ¿No? No, no, no Los niños exponen Claro, el peligro para los niños Que un niño es curiosito Y un niño no ve la maldad En un animal Y un animal de esos Caracol africano Lo mata de una vez Con esas bacterias que tiene Pero denuncian eso Ante la policía ambiental Y ni siquiera van Ni los propios policías Que así no sean ambientales Pero ellos tienen también funciones Como a veces Si se la montan los motociclistas Así no tengan funciones De policía de tránsito A bandidos miserables Hay que denunciarlos Hay que coger eso Bien En Cúcuta ¿Qué fue lo que pasó? Un sicariato Un atraco Un robo A un dirigente deportivo Que le pegaron unos tiros En un sitio exclusivo de Cúcuta Varios tipos En una moto Eso no puede ser atraco Eso fue un sicariato El tipo no aguantó la cirugía Ese dirigente deportivo Se murió hoy Recordemos que el 23 de junio Cerca de las 11 de la noche En un establecimiento público En el barrio Blanco En Cúcuta Se registró un atentado Por dos hombres Que llegaron hasta el establecimiento Donde se encontraba Álvaro Torrado Y atentaron contra él Sin embargo señalaban También las autoridades Que podría haberse registrado Algún tipo de hurto Ese caso está siendo analizado Entre tanto hablamos Con uno de sus familiares Con su hijo Quien señaló Que pide a las autoridades Más celeridad en el asunto Y que se determine Quienes fueron los autores materiales De ese lamentable deceso De Álvaro Torrado Las autoridades Solamente les pido Un poquito más De estar pendientes De los sitios neurálgicos De la ciudad En ese sitio habían pasado Hacía un mes Hacía 15 días Y hacía dos meses Esto y Y las autoridades tenían Tenían Sabían del tema Y no 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 le pusimos punto A esto 17 días duró El empresario Cucuteño En una unidad De cuidados intensivos Cirugía tras cirugía Fueron practicadas En su cuerpo Pero lamentablemente No resistió Y hoy a las 3 de la mañana Falleció Las autoridades Civiles De Norte De Santander Lamentan la muerte Del empresario Álvaro Torrado Tuvimos la Fortuna De ser su amigo Y la verdad Lamentamos El día que fue herido No creímos Que fuera A agravarse Tal situación Y hoy Esto es una demostración Más de De la inseguridad Que prima Yo creo que Hay que Exigir también Resultados Con respecto A las personas Que ocasionaron Esta lamentable Tragedia Para nuestra ciudad Y para nuestro departamento Quisimos hablar Con la policía Metropolitana De Cúcuta Para que nos Señalara Más o menos Cómo se adelanta La investigación De ese caso Pues indicaron Que es el cuerpo Técnico de investigación Quien está adelantando La investigación Con respecto A si se trató O no De un robo O que posiblemente Sea de un atentado Que es una de las hipótesis Que manejan en ese momento Las autoridades Lo cierto es que En ese sector De Barrio Blanco Donde se ejecutó Ese ataque Al empresario Cucuteño Ya se habían registrado Cuatro casos más De un Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Safeiti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Bueno En el grupo Manejar Seguros Manejar Saludos para María Amparo Landa Sábal En el barrio Pablo Sexto Que nos está Sintonizando En este momento Andrea Ramírez Hernández Que también Nos está Viendo En la ciudad De Medellín Álvaro Saludos Kike Delgado Galvis Que siempre Con su familia Está pendiente También saludo Motero Para Carmen Viviana Palomino Para David Gómez Para Marco Gómez Y para Diana Velázquez Esa pareja Familia hermosa Que siempre Nos está Viendo También para Andrea Velázquez En Sarabén Arauca Para Carol Peraza En Venezuela En Barinas Estado Barinas Para Mariana Acevedo En Medellín Yohana Hernández Paón Que también Nos está Sintonizando Saludos para Claudia Prieto Duarte Así Claudia Prieto Duarte Que está Saludándonos Su hijo Sainer David Gómez Sainer David Gómez Prieto Está de cumpleaños Muchas gracias Felicitaciones De parte de su mamita También para César Marmolejo Prada Que siempre Nos está Viendo Para Javier Andrés Rodríguez Saludo para La familia Rodríguez En la cumbre Claro que sí Saludo motero Marcelo Riasco Solís Que le encantaría Que el programa Fuera más temprano Porque tienen Que acostarse Para madrugar A trabajar Bueno Lamentablemente Es el horario Que la gente Lo quiere ver Pero puede verlo Por internet Por el youtube Buscando a José Velázquez Pereira O puede verlo Por el facebook José Velázquez Pereira Por el facebook Sin necesidad De que me mande Que yo lo agreguen En el facebook También para Camilo García Que quiere saludar A sus papitos Al Camilo García Quiere saludar A sus papás Humberto Y Griseida En el municipio De Charta Charta Saludo motero Yo voy a volver a saludar Camilo García Para Humberto Y Griseida En Charta Que dice Dos en el pecho Y una arriba Bien Camilo También para la niña Pupi Gómez Vázquez Que nos está sintonizando William ¿Cuántos accidentes De tránsito Se presentaron hoy? ¿Quiénes son los afectados? El más reciente accidente En la vía de Bucaramanga Ocurrió esta tarde En la calle 36 Con carrera 27 Donde se vieron involucradas Dos mujeres Que conducían motocicletas Según testigos Una de ellas Omitió una señal de pare Originando el percance En ese momento Colisionaron a las dos mujeres La moto de la Mujer que iba Por la carrera 27 Salió a volar Unos 10 metros Ella resultó Casi lesa Con lesiones menores La muchacha De la carrera Que iba Para el centro de Bucaramanga Quedó atendido A unos dos metros De su motocicleta Se quejaba De un dolor Bastante fuerte En la columna En la espalda Y en la zona de cadera Este hecho Se sumó a los accidentes Registrados durante el mes De junio Y comienzos de julio Y las autoridades De tránsito de Bucaramanga Los han asociado Con los afanes Por ver los partidos Del mundial Menos muertos Hemos tenido Es indudable 48% De menos muertos En la ciudad de Bucaramanga Sin embargo En razón del mundial En estos 15 días Primeros del mundial De terminando El mes de junio Y ahora En este principio De mes También hemos tenido Una accidentalidad Muy marcada No sabemos Si por razón De los afanes O apuros Para llegar a ver Un partido O otro proceso De estos deportivos Pero Lo que si Es que De los muertos De la ciudad De Bucaramanga La mayoría Son motociclistas O a quienes Ha matado En el caso De los peatones Ha sido una motocicleta Y eso queremos Llamar la atención Las autoridades De tránsito Insisten a peatones Y a motociclistas Para que extremen Los cuidados En sus desplazamientos Ya que ellos Han sido Los principales Protagonistas De hechos fatales En las calles De Bucaramanga Pero lo que pasa Es que nos estamos Dando la pelea Para sancionar A los motociclistas Porque Los motociclistas Son la mayor fuente De ingresos Para la dirección De tránsito De Bucaramanga Y por esa razón Pues todos los días Mando Cinco grúas Dos de tránsito Y otras tres Que no son De nosotros Son alquiladas Pero tenemos Que pagarles El arriendo Y por eso Se la montamos A los motociclistas Oh pendejo Mejor no hablo Más con ese bar Que ya me va a dar El diarrea Va a tocar pedirle Una foto Para ponerla yo En el baño Y cada vez que vaya A hacer popó Me acuerdo del tipo De las Que hace oiga Tremendo 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 Vamos A Bogotá A Bogotá Nos vamos Al encuentro De motos Custom y Alto cilindraje El Bogotá Bike Week 2014 15, 16 y 17 de agosto Un grupo grande De renegados Y de moteros Venezolanos Y de motociclistas De Bucaramanga Vamos ahí Porque ese es El mejor evento Que hay en Colombia Ahora sí ¿Con qué vamos? Pues sencillo Vamos Con El gimnasio Donde nos ponemos En forma Donde usted puede Prevenir el riesgo Cardiovascular Desde las 5 y media De la mañana En jornada Continua Hasta las 10 de la noche Y los viernes Hasta las 9 y media Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo Cardiovascular Convenios Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bueno Según me dice Un amigo Que siempre Reporta Ronald Prat Club Scooter Dice que hoy Escuchó que hubo Dos muertos En Bucaramanga Uno en el norte Y otro Dos en el norte Perdón Uno en la mañana Y otro en la pura tarde Hay que averiguar Pero tienen que mandarme Los mensajes Tienen que mandarme La fotografía Y los videos De los accidentes Saludos A mi amigo Carlitos Reyes Lo que me manda Excelente actuación De ese cerdo ¿Cuál cerdo? ¿Cuál será? A que se estará refiriendo Mucha locura Este programa Por Dios Bueno Por eso es que Hay que hacerlo divertido Hasta ahora De hambre Oiga Que tristeza Orlando Beltrán Que les gusta La pantalla Como él solo Y se lanzó Al senado De la república Por los ambientalistas O sea El tipo está buscando Desmontarse políticamente Jodió A los dueños Del circo de Piedecuesta Porque dice Que les estaban Dando tripas De gallina A los leones Pero será que Ese señor Siquiera le lleva Tripas de gallina A los leones Que se están muriendo De hambre y de sed Porque los dueños Del circo Ah bueno Decomisaron los leones Pues ahí se los dejamos Aliméntenlos Como están muriendo De hambre y sed Estos animalitos Por ellos 72 horas máximo Es lo que pueden aguantar Para sobrevivir Estos leones Decomisados Por el área Metropolitana De Bucaramanga Al circo África Hace un par de días Nosotros los Los habitantes De aquí De Piedecuesta Estamos molestos Porque no es posible Que estos animales Estén muriendo De hambre y de sed Necesitamos que le ayuden A esos pobres animales Porque eso No puede No puede seguir sucediendo Así No puede estar pasando De que esos animalitos Se vayan a morir De hambre Yo hoy es el tercer día Y ellos sufriendo ahí Aguantando hambre Aguantando sed Y es que mientras La AMB dice Que fue un decomiso Y el circo Que fue una donación Los animalitos Permanecen encerrados Y sin probar bocado Con hambre Están hasta acostados Y se paran Y se paran A los pobres leones De ahí Están flacos Jerosos Cansados Y sin ilusión Mal hecho Aquí para el sector De nosotros Que realmente Llegó el circo A entretener a la gente Y a animar a la gente Aquí con los animales Aunque es mal hecho Que pongan A inventar Lo que no es Que lo tienen Maltatrando aquí Los animales Pero es una gran mentira Y fue la peor La cura de ellos Que la enfermedad Solo un representante De dicha compañía De entretenimiento Los cuida Pero no puede hacer mucho Estamos preocupados Porque realmente No nos dejaron Trabajar Ni nos dejaron Tener los animales Dieron que una corporación Iba a venir A hacerse encargos De ellos Y esta es la hora Que no les han traído Ni el alimento Ni el agua Con esta situación Los niños Sin duda Son los más afectados Que los ayuden Que los ayuden Porque están muriendo De hambre Pobrecitos Los leones Irían a Denver Colorado En Estados Unidos Pero antes Tienen que estar En cuarentena En Santander Cuatro de ellos Irían a pasar Esta temporada A la hacienda Nápoles Pero el tiempo Pasa Y ni uno Se ha trasladado Esos animales Los rescataron Para darle mejor vida Y esta es la solución Se lo hubieran dejado Al circo mejor Los días Están contados Para estos leones Si no se toman cartas En el asunto Cuanto antes Si usted quiere ayudar Con carne Que es el único alimento Que reciben Este tipo de especies Puede comunicarse Al 304-367-6905 O dirigirse directamente Al lugar ubicado En la castellana Pie de Cuesta Que miserables Como hacen sufrir Los animales Por el fin De apantallar Nada más Y los de la corporación Que están haciendo eso Porque los decomisaron Porque los metieron En esa medida Los leones Ahí todavía Se ven gorditos Se ven bien Pero ahí Conminados A los leones Le falta que los entrenen Que los saquen A hacer ejercicio Lo que hacía el circo Está bien Porque los animalitos No se tuyen Se imagina usted Encerrado en una celda Chiquitica Que encierran Hablando del Trán En una celda Que lo pongan A aguantar hambre Y que Orlando del Trán No coma sino carne Pero la carne Está carne Entonces ¿Quién le lleva carne? Entonces Orlando del Trán Se muere de hambre Se pone más flaco De lo que está Y los de la CDMB Que hicieron ese decomiso Con la policía ambiental Y todos los policías También que los encierren allá A veces que les gusta No que son animalitos Por los del circo Por lo menos Les daban comida Así fueran perros O otros animales O híceras Pero les daban comida Pero ¿Qué les están dando A estos tipos? Orlando del Trán ¿Cuántas arrobas de carne Lleva al día para darles? Dios mío Y pero No falta el periodista Que baile entrevista Y para aquel tipo Pero no No para que Para confrontarlo Yo si lo confronté Oiga ¿Usted qué? Así como lo estoy diciendo En la televisión Se lo digo en la cara Porque gracias a Dios Yo mío no le tengo a nadie Uy fue madre Me sacaron la piedra Porque me da triste Saber como lloran Como se duelen los niños Y como se duelen Esos motociclistas Y esas personas Que dijeron toda la verdad A los que entrevistaron Armopars En Medellín Para que usted inicie un negocio Para que los venda En su almacén de motos O Si es motociclista Para que los pida En el almacén de motos De su confianza Los Herrajes Y todo lo que son Maleteros de aluminio Y portaequipajes De Armopars Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En mega pizza En el mutis Y también en cañaveral Saludos para Adolfo Cuadros Villán Que nos está viendo En este momento También saludos para Sergio López Juan Elche Oiga recuerdan ustedes Y ahí tiene el video Por ahí de pronto El del guardia De tránsito de Cali Que pasa un tipo En un carro Le diga Oiga Deportar de enamorado Está mal parqueado Algo así le dijo Y el tipo El agente de tránsito Fue y lo persiguió Lo pasaron A di noticias recién Y hicieron un escándalo Y que tal las bellezas De policías de tránsito De gente de tránsito Cuando uno le dice algo Le piden papeles Y le buscan la caída Para morderlo Es una retaliación Y el estúpido Dice que el comandante De Cali Dice que no Que tal eso Se lo voy a mandar Para que lo coloquemos Al final Pero RCN me gusta Que los medios nacionales También le dieron A mi me pasó lo mismo Una vez que estaba grabando A unos policías En el puente Puente Loco No en más acá El puente Loco El puente ¿Cómo se llama? El puente de Flandes Estaban haciendo un reto A los policías Sin colos y sin nada Yo le dije Oiga Y usted por qué Para la gente así El peligro que usted Hagan caer un motociclista Ah pues se arrechó El policía de tránsito Policía Policía Pero de tránsito Se arrechó Y empezó A pecharme así Fuera de pecharme Papeles de la moto Papeles de la moto Papeles Papeles ¿Por qué me está pidiendo papeles? Yo se los voy a entregar ¿Pero por qué? Porque yo Le estoy diciendo Que lo que usted está haciendo Está mal hecho Señor No sea montador No abuse de su autoridad Así le pasó A ese policía A ese agente de tránsito A ese guardia de tránsito Como le dicen en Cali Que paró a un conductor De un carro Porque lo estaba grabando Y le dijo Oiga está mal parqueado Por haberte enamorado Así Algo así le dijo Pero qué tal Ay Dios Qué tristeza Así son de retaliadores Pero hay que buscarle Los viejitos esos Y ojalá Que le hagan seguimiento Y a esos desgraciados Que los echen Eso también Que los echen De la policía de tránsito Porque no sirven Para un carajo Porque así también actúan Ciertos agentes de tránsito Y ciertos policías Bueno ¿Qué pasó al fin William Con el tipo Que mordía las orejas Y con el otro Que agredió A la mujer En el más reciente caso El de Diana La denuncia Ya está instaurada Y se han programado Algunas audiencias Ante un juez de familia Para analizar Las agresiones No No Duramos esperando Casi tres citaciones Para poder tener La audiencia En la comisaría De familia En la fiscalía Todavía no No lo han citado No sé Yo no sé Nada ahorita De él Sé que Está libre Es lo único Estuvo ya Haciéndole llamadas Buscando a mi mamá En la finca Estuvo Llamando a mis hermanos A mi hermana La llamó En varias ocasiones Pidiéndole Que le sirviera De testigo a él O sea Buscándolo Eso es lo único Lo que los vecinos Me pueden contar En el caso De Paula Gómez La mujer que perdió La oreja en Barbosa Se espera que se espione Un orden de captura Contra el agresor Pero ya se conoció Que huye de las autoridades Pues no Todavía no han iniciado Ni ir a entregarse Ni ir a responder Nada No me ha dicho nada Ni la policía Tampoco me ha dicho nada Todavía Ni el fiscal Nada Tú ya colocaste la denuncia Sí, yo puse la denuncia Pero él No ha pasado Ni quienes me han llamado Ni nada Y espero que las autoridades Me colaboren Porque esto no se debe quedar así No obstante No obstante Las mujeres Han sacado el valor Para dar sus rostros Y denunciar el maltrato Del que han sido víctimas Por parte de sus compañeros Sentimentales Si nosotros no denunciamos De igual forma De que mañana Nos pueden matar Y eso va a quedar en vano O sea No hay que denunciar Porque es que Solamente denunciando Ellos cogen miedo A levantarle la mano a uno Y agredirlo a uno No solamente física Sino psicológicamente Porque es que Esto no es solamente físico O sea Los insultos No son muchas cosas Con las que uno A veces no puede Ni cargar con eso Esto no se puede quedar callado Esto hay que publicarlo Para que las mujeres Que me estén viendo Denuncien Denuncien No se queden calladas Y mire Estoy esperando ahí A ver la recuperación Voy Estoy despacito Sí Pero entonces Siento mucho dolor de cabeza Y mareo Y nausea Todo eso Siento Y no No escucho Por aquí No escucho nada Los dos casos Ahora están en manos De la justicia Y quienes conocen Los hechos Esperan que se apliquen Rigurosas sanciones Contra los agresores Bueno Pero En manos de la justicia Déjeme que me orire De la risa Miserables ¿Cuál es de la justicia? Hay jueces Hay fiscales Que dejan libre A un atracador Que le pegó Una puñalada A otro Hay viejas Que son de la comisaría De familia De los juzgados Hay policías Hay personeros Hay delegados De la procuraduría Para la defensa Del derecho De la mujer No sé qué más cosas Hay de todo ¿Y qué pasa? Nada Esas viejas Se ganan el sueldo Los tipos Ganan el sueldo Y les importa Un pepino Que sigan Estos desgraciados libres Los agresores De mujeres Ah Pero un juez Y un fiscal Si deja libre A una persona Que sea atracador Que le pegue una puñal Al otro Por robarle un celular Que no Que no Que no lo cogieron En flagrancia Se les cayó La captura A los policías Ah Pero a un ciudadano Que le llegue A peter una coñacera A ese rata O papá A seguridad rata A ese si lo embalan Que tristeza Con esta justicia Me orino de la risa Vamos a comprar Los seguros En manejar Seguros Para carros Para motos En manejar Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicil Saludo motero Para Yulicarolina Pérez Pinzón Que nos está Pinzón Pérez Yulicarolina Bueno Pérez Pinzón En el barrio San Alonso También para Viviana Cadena Marilena Montaño En Medellín Mi amigo MacGyver Y todo el grupo De renegados Que se van mañana Para Pailitas Hay gran desfile De Jarlista Le van a dar hotel Le dan comida Bebida Le dan de todo Que envidia Yo no puedo ir Porque tengo un compromiso familiar Pero seguro que sí Saludo motero Para María Paula Prada Que mañana Cumple 15 añitos Vamos a ir a la fiesta María Paula Paulita Paulita La hija de María Eugenia Prada Por supuesto Que vamos a estar Acompañándola Toda la familia Paulita Siga siendo una mujer bonita Una mujer Centrada en sus estudios Obediente con su mamita Que las ha sacado adelante Con berraquera A pesar de que su papá Era un marihuanero Y vicioso Y que ya Gracias a Dios No está con ellos Pero Que siga por ese camino Del bien Rodeándose de buenos Y amigos y amigas Que les sirvan de bendición Que de verdad Hacen una bendición Para su vida Y no una persona Que Dios le aleje A esas personas Que les dañan todo ¿Cuál video mandamos? Bueno ¿Cuál es el alférez Ese montador en Cali? Y mire lo que pasó Con ese desgraciado Porque el tipo De la camioneta Le dijo que Estaba haciendo estorbo Una esquina Y estaba provocando Un accidente Por estar enamorado ¿Sabía usted? De coqueto Si ve ¿no? ¿Dónde está? Creo que el guarda Viene detrás de nosotros Yo no estoy haciendo nada El guarda Nos atravesa aquí ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, gracias La madre me permite Los documentos del vehículo ¿Se me va a estar llegando? ¿Me va a estacionar mamá? No, aquí, tranquilo Aquí no demoramos Por lo del Lo del semáforo Aquí el guardia de tránsito Eso fue en Cali Le está diciendo A él en guardia No le dicen alférez Ni chupa Sino dicen guardia Le pidió los papeles Le paró Les atravesó la moto El conductor del vehículo Que no era que iba grabando Porque quedaba grabando Ese pasajero Como ustedes se dan cuenta Y le pidió los papeles Eso no pueden hacer Eso Sino ahí mismo Como no le vio ninguna Irregularidad Le dijo Se lleve los papeles Y sígame Escuche lo que le dice Ahora nos asesinamos Ahí en la curva ¿Listo? Bueno Eso no puede hacerlo Un agente de tránsito Ni de policía Nos vemos ahí en la curva No, si lo sanciona Lo sanciona ahí Lo hizo parar más adelante Porque dice que lleva Una publicidad Dentro del carro Y que no está permitido Por eso lo sancionó Retaliación El desgraciado maldito Así le hacen Muchos policías Cobardes Y agentes de tránsito Abusadores también Que no son capaces De tener la hombría De hacer las cosas bien Y se les emberracan Porque les están cantando La tabla Menos mal que RCN Ya se dio cuenta Por eso es que es bueno Que si a usted Lo paran en su moto Y usted lleva un acompañante Dígale al acompañante Que grabe todo el tiempo Con su celular Le grabe la cara A la gente de tránsito Y lo que diga Y ojalá que usted lo provoque Y lo mismo al policía Lo que sea Y si van en el carro también Porque esos malditos Hay que pararlos en la raya Bueno, saludos Para Teatiana Rivillas Que nos está viendo Saludos también Para Zulay Fernández Que saludo motero A Mayra A Aníbal A Giselle Todos los que están En sintonía en este momento Vamos a hacer la revisión Técnico-mecánica De motos y carros En CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio De Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Tremendo En Ocaña Los incendios forestales Por la sequía Por el fenómeno El niño que Dios Ha desmentido El Señor es grande Y poderoso Gloria y alabanza Señor por ese aguacero De hoy Que haya sido bendición Para muchos Y ojalá para los campesinos En Ocaña Sí que lo están necesitando Un aguacero como hoy Con los incendios forestales ¿Qué es lo que dice La información? Dialogamos Con el Teniente Ciro Núñez Del Cuerpo Bomberos Voluntarios De esta localidad Y también con el Coordinador Del Sistema de Gestión Del Riesgo De la Alcaldía Municipal Ellos hablaron De la atención De la emergencia Y también Lo que pudo producir Pues estos incendios Uno en el sector De la Circunvalar Ahí se generó Mucha alarma Y obligó A poner en disposición Nuestras tres máquinas Apaga fuego Para acudir Este incendio Porque amenazaba Unas viviendas En la parte alta De este sector Y un segundo incendio Que se presenta En el antiguo basurero Ahí también hubo La necesidad De acudir Con abundante Personal de bomberos Equipos Para evitar Que el incendio Pues se propagara Y tomara parte De la montaña Adyacente De este lugar La misma información De la comunidad Habla de que Personas De vez por ver La maleza Tan tan seca Tan alta Y que Pues supuestamente Ellos hablan De que amenazan Con culebras O animales Lo que hace Es prender fuego Generando Que la poca vegetación Que tienen Los terceros tutelares En nuestro municipio Pues se vea afectado De parte Del organismo De socorro Y de la administración Municipal Se han entregado Varias recomendaciones A la comunidad Específicamente Para que evite Hacer quemas controladas O también Pues la manipulación De algunos elementos Que puedan ocasionar Incendios En los cerros tutelares No hagan este tipo De juegos Debido a la alta Temperatura Que nos puede generar Un incendio De altas proporciones Si observan Pirómanos Por favor Informar a las autoridades Las quemas controladas Están prohibidas En esta época Que la comunidad Debe colaborar Con los organismos De socorro Con ellos mismos Ya que Pues este Incendios forestales Por mínimo que sean Ellos deben ayudar A extinguirlo Sea con un balde de agua Sea con Con una rama Bueno Grave la situación De los incendios forestales En Ocaña Tremenda situación Saludos para Suray Fernández Para Tatiana Rivilla Ya lo habíamos dicho Muchas gracias Saludos motero Bueno para muchos televidentes Que a esta hora Están con nosotros Me perdí Me perdí Me perdí Vamos a comer Hay un nuevo restaurante En Bucarabanga Que queda en la avenida Eduardo Santos Media cuadra Más arriba del Sena Y media cuadra Antes de llegar A la glorieta Al estadio Subiendo por toda la avenida Hacia la glorieta Del estadio A media cuadra Y a mano izquierda Está restaurante Marjucos Y también en la carrera 30 Con calle 20 esquina De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Delicioso Y ahí de comerle Sancocho de cola de huey Rico Porque lo cocinan Porque la cola de huey Es muy grasosa Pero no es tan buena Porque ya es Cosas del corazón Pero donde lo preparen bien Como en Marjucos Allá primero Lo sancochan Con sal ¿Cierto? Luego lo sacan Lo adoban Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego lo sacan Lo adoban Y después de que lo adoban Echan todo Perdón Después de que lo sacan Lo dejan enfriar Lo echan a la nevera Y sacan la capa de grasa Que queda Lo adoban bien Y ahí si lo echan A guisar muy rico Que queda esa coche De cola Espectacular Delicioso Además La carne oreada El cabrito A la brasa Todo en Marjucos En la carrera 30 Calle 20 Esquina William ¿Cuál es el cementerio De bicicletas Que hay en la dirección De tránsito de Bucaramanga? ¿Las van a rematar? ¿Las van a vender Por chatarra? ¿Para quiénes van a dejar La plata? Porque esa plata No es de tránsito Es de los dueños De las bicicletas Este es el cementerio De bicicletas Que permanece A la interperie Ya que en los últimos Diez años Quienes eran sus propietarios Nunca aparecieron A reclamarlas Bueno la bicicleta Por lo general No tiene matrícula No tiene placa Entonces Para el propietario Se le hace fácil Comprar otra Y seguir su vida Su rumbo Y muchas veces No tienen documentos Porque ellos tienen Que portar La factura De compra Porque la autoridad Se la puede exigir Cuando yo Veo una bicicleta Tengo que demostrar Que esa bicicleta Es legal Que es comprada En cualquier almacén De la ciudad O del país Bajo un documento Que es la factura De compra Y eso es lo que Nosotros estamos Exigiendo Según la dirección De tránsito Las bicicletas No pueden ser vendidas Ni siquiera Como chatarra Debido a que Están en procesos Jurídicos Y podrían aparecer Sus legítimos dueños Bueno esa bicicleta Ese mundo de bicicletas Que hay ahí Es el producto De la accidentalidad Esos tienen muchos años De estar ahí Arrumadas Y están ahí Porque tienen un problema judicial O han muerto En un accidente De tránsito O han ocasionado Lesiones A muchas personas O se han Ocasionado lesiones Ellos mismos Y están por cuenta De juzgados Que nosotros No podemos disponer De esos vehículos Porque precisamente Hay un proceso Por medio Que es el que Está avalando La inmovilización De la bicicleta Puro Bueno Ahora que tal Para andar con la bicicleta Tengo que andar con la factura De la bicicleta Saludos para Y bendiciones Para Nayi Jerez También para Carlos Miguel Sandoval Y su hijo Que está en sintonía Muchas gracias Nayi Feliz bendiciones Taxi Taxi Quiere comprar O vender Un carro Pero que sea En un sitio De confianza Alex Gómez Lorenzo Bautista O Pedro Bautista En la avenida González Valencia Con calle 51 Esquina Haga rendir Su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro Público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas De interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Saludo para Lili Para Lili Para Lidia Y para Carlos Que nos están Sintonizando en este momento Y que le gusta Como hablamos Igual al del tránsito Que se la monta A los motociclistas Bueno Ahí estamos Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Pasen feliz semana Busquen a Dios Vayan a la iglesia Cristiana o católica Pero vayan Saludos al cura Que hay en el estadio Jorge García En la carrera 25 Con calle 14 Está en la sintonía Saludos motero Para el pastor Luis Herón De la iglesia cristiana Casa de la Roca También para el pastor De la iglesia cristiana ¿Cómo se llama? La del grupo Manejar Bueno Ay Embajadores de Cristo El pastor Pastor Víctor Manuel Mancilla En la iglesia De la cumbre La iglesia del movimiento Movimiento no ¿Cómo se llama? La iglesia del movimiento Misionero mundial A los pastores Pedro Coronado Y Carmen Rojas Que nos están viendo En este momento Vayan allá Bendiciones Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Donde usted Donde usted Donde usted